hola amigos de su canal nicaragüense como están bueno aquí haciendo un nuevo vídeo para todos ustedes que nos ven desde todas partes del mundo muchos saludos a todas las personas que nos venden de eeuu canadá españa suiza suecia brasil argentina panamá costa rica le mandamos muchos saludos con mucho cariño desde nicaragua bueno ahora vamos a ir a un lugar llamado el río de malacatoya antes cuando no existía la pista que ya ustedes conocen que ya le hemos mostrado en su canal nicaragüense la pista llamada malacatoya también que es una pista recientemente nueva antes no existía esta pista para llegar a malacatoya se tomaba esta carretera que esta carretera va a dar a un lugar que se llama el chile el chile aunque hay muchos que dicen que toda esta carretera ya estamos en el chile pero el chile es más al fondo que es una pequeña comunidad donde siembran bastante arroz ustedes saben que todo este sector de malacatoya siembran mucho arroz yo creo que es la zona más grande de nicaragua donde se siembra el arroz nicaragüense el arroz que comemos todos los días con el gallopinto bueno pero antes de llegar hasta lo que es el chile vamos a pasar por el río de malacatoya sinceramente es la primera vez que entro a este lugar y no jamás había entrado en este sector me gusta bastante el río le voy a ser honesto me gusta bastante el río de malacatoya para poder bajar acá es muy recomendable que bajen en una camioneta 4x4 preferiblemente aunque hay unos que bajan hasta en moto pues no es tan profundo del río seguro cuando está el invierno fuerte y llueve mucho en este sector si la entrada es un poco o bastante compleja porque como pueden ver todo es de tierra seguro pues en algún momento se va a pavimentar todo este sector pero como les digo esta es la antigua carretera que se usaba para llegar a malacatoya ahora ya está una pista muy buena muy excelente tremenda carretera la de malacatoya ya tenemos un vídeo si no se lo vamos a dar al final de este vídeo vean aquí está el río les digo que tienen que buscar la zona para pasar donde no haya muchas rocas y donde no sea muy profundo de hecho no es muy profundo creo ningún ninguna parte de este sector del río porque si no las motos no podrían pasar aquí vamos pasando por el río muy bonito hay gente que viene a lavar otros vienen a bañarse pues en este momento no hay nadie porque hemos pasado la temporada de verano ya estamos en invierno pero hay que ir pasando al suave este río les recomiendo que siempre que pasen acá preferiblemente pasen en una camioneta 4x4 porque de repente pues se le pueden pegar la llanta en cualquier roca o cualquier en cualquier lodo no sé cualquier roca grande y van a necesitar de más fuerza entonces ahí entra lo que en los 4x4 verdad la doble atracción que le llamamos nosotros bueno amigos ya estamos subiendo lo único que sí les voy a decir que no sé por qué en esta parte de la donde vamos subiendo me llama mucho la atención que está bastante 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 basura quién sabe quiénes son los que votan basura en este sector pero si en lo que vamos subiendo se puede notar al lado izquierdo y a la derecha bastante basura y pienso que esto no debería ser así porque estamos cerca de un río y toda esta basura pues puede contaminar este sector bonito del río malacatoya para mí que toda esta comunidad tiene que ponerse de acuerdo esta comunidad llamada el chile para ver cómo limpian este sector porque si no vamos a contaminar el río y eso sí va a ser desastroso ustedes saben que siempre nuestro canal nicaragüense hacemos estos comentarios para todos aquellos que nos ven en todas partes del mundo y todos los que estamos en nicaragua también hacemos estos comentarios porque es muy importante que mantengamos todas nuestras calles nuestras carreteras aunque sean de tierra pero eso no importa eso no quiere decir que porque tengamos una casa muy humilde vamos a vivir en lo sucio no para nada verdad aunque seamos tal vez bien humilde tengamos una casita bien pequeña pero siempre mantengamos la limpieza por eso si les digo que es el único detalle que subiendo la cuesta del río pues se mira bastante bolsas plásticas y basura que pueden llegar hasta el río y esto si puede ser malo bueno amigos espero que les guste este vídeo de este lugar hermoso el chile este es una carretera alterna cuando no existía la carrete la carretera nueva de malacatoya desde su canal nicaragüense te traemos este hermoso vídeo espero que te guste que lo compartas con todos tus amigos con todos tus familiares que se encuentran en todas partes del mundo te voy a agradecer que lo compartas porque sinceramente somos los primeros en grabar todo este sector del chile pasando el río malacatoya y después vamos a hacer otro vídeo nuevo en este sector que yo sé que les va a gustar muchísimo gracias obaldo gracias jesús martínez por todo tu apoyo hermano mil gracias gracias a néstor a nelson a manuela desde nicaragua roberto a carlos mil gracias por todo el apoyo que nos han brindado para poder seguir haciendo nuevos vídeos gracias siempre escríbanos a nuestro correo nicaragüense canal arroba gmail punto com vamos a estar muy agradecidos con todos ustedes que nos ven en diferentes partes del mundo hemos grabado muchos vídeos de ginoteca espero que todos ustedes los hayan visto los vídeos de ginoteca que son muy bonitos y no te es un precioso lugar con un clima bien agradable bien hermoso así es que compartan por favor todos esos vídeos con todos sus amigos y sus familiares bueno amigos nos despedimos desde el chile así es que compartan este vídeo con todos sus amigos una zona de bastante producción de arroz en malacatoya muchas gracias a todos ustedes que nos están viendo desde eeuu panamá guatemala honduras el salvador costa rica les agradecemos brasil suiza suecia desde nicaragua con mucho cariño siempre haciendo estos hermosos vídeos para todos ustedes que nos ven en diferentes partes del mundo estamos muy contentos porque ya vamos llegando a los 20 mil suscriptores y queremos llegar hasta los 80 mil nos vemos en el próximo vídeo